¿Qué dice viejo Lola? Bienvenida nuevamente a su canal informativo de Correos Tombados, el Chino CT. Recientemente, Nathaniel Cano durante una transmisión en vivo en Instagram, arremedó o imitó a Peso Pluma cantando una de sus canciones. Ahora, esto no fue todo, sino que además hizo un comentario que llamó la atención de bastantes seguidores, ya que menciona que esta canción la sacó el mismo día que Nathaniel Cano estrenó el cover de Mi Bello Ángel, por lo que parece que esto como que no le agradó tanto a Nathaniel Cano, aunque claro que lo dice con humor también, pero pues no es la primera vez que se rumora algo así, ya que anteriormente se decía que también Peso Pluma había lanzado su álbum Genesis en el mismo mes que Nathaniel Cano, Nathan Montana, para hacerle competencia. El mejor juez eres tú, déjame tu opinión en los comentarios y vamos a ver el video. Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí. No te creo. No te creo, güey. Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí. No te creo. Tú eres un 10, tú eres un 10, pero sigues con ese tipo. Que no le llegas a los pies Que no le llegas a los pies Porque no tengo un corazón así Porque no tengo un corazón así Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Que no tienes un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil ¿El hielo? ¿El hielo? ¿El hielo? El hielo ¿Eh? ¿El hielo? ¿El hielo? ¿El hielo? ¿El hielo? Gracias por ver el video.